¡Ay! ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, tesoro hermoso! ¡Uy! ¡Hola, tesoro hermoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué volado eres! ¡Sí! ¡Eres un voladote! ¡Hola! ¿Sí? ¡A ver! ¡Cuéntame! ¿Y luego? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó después? ¡Oye! 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 ¡Maxuelito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Maxuelito hermoso! ¡Cuéntame, pues! ¿Qué más pasó? ¡Au! 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 ¡Cuéntame! ¿Qué más pasó, Cielito? ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Qué cosa tan más viciosa! ¡Qué cositos tan más hermosos y sabosos! ¡Au! ¡Au! ¡Uy! ¡Ay! ¡Nomás es sababa! ¡Ay! ¡Qué sabosa babá! hola es muy grosor el espejo hola hola aquí mira hola aquí mira hola ay qué ojo está más esplendoloso qué ojo está más hermoso uy uy ya quieres gatear ya quieres correr para gatear ay 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 te amo te amo ay 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 ay